¿De qué sirve que me extrañe si no vienes a buscarme? Tú no vienes a buscarme ¿De qué sirve que me extrañe si no vienes a buscarme? Tan solo damos un postivo para poder besar tu boca y estar sola contigo Lo demás ya no me importa Y estar sola contigo Lo demás ya no me importa